El trampolín 3 metros Don Pedro Vivieros, aprovechando los olímpicos con Juan aquí ¿Quién gana medalla hoy? ¿Quién sale del podio? ¿Sabe quién gana medalla? Jorge Alfredo Bajó la inflación Y yo creo que eso es muy positivo en el país Porque La inflación afecta mucho a las personas de menos recursos Es un impuesto Cuando suben De una manera desmedida los alimentos Entonces yo sí creo que le daría medalla de oro ¿A qué? A la inflación Que está bajando Sí señor, según el DANE ya nos va a contar Silvia, para el mes de julio se ubicó en 0.20% Frente a 0.32 de junio Ha bajado la operación anual Es decir, los últimos 12 meses se ubican 6.86% 6.86 en este momento comparativamente Con el año pasado Eso es muy bueno para los sectores Con menos recursos ¿Y baja? Al presidente Petro Lo subió con la inflación Pero es que la medalla también sería para Petro Pero es que la inflación Son muchos actores Está el Banco de la República Hay muchos actores que trabajan en eso No solamente el presidente No de papá don Pedro Pero baja el presidente Y le voy a decir porque Está a dos años De terminar su mandato Debería reactivar el país En otras esferas Pero le dio por presentar una propuesta Que a mí me parece muy bobalicona Jorge Alfredo Bobalicona Le dio por cambiar el escudo nacional Y proponer que alguien presente un proyecto Donde una cintilla que dice Libertad que de arriba y la otra abajo Orden justo Hombre Yo creo que este país de verdad Está en unos problemas muy graves Como para que el presidente de la república Le pida a un parlamentario Que presente un proyecto Para cambiar la cinta Carmona en otro día El rollazo político Sobre la cantidad de proyectos Que están pensando Hombre Pensemos en lo que decía don Álvaro En lo que decía don Pedro Discúlpeme Pero hay temas sociales profundos Que hay que cambiar Después miramos lo del himno Y las reelecciones Y el cóndor Y todas esas cosas Después Sin embargo La simbología es muy importante Para varios sectores sociales No estoy dándoles la razón Ni a ellos Ni tampoco a don Pedro Pero la simbología Para muchos sectores Resulta importante En todo caso Si estoy de acuerdo Que hay que enfocarse mejor En lo que es realmente En lo que es En lo que es importante ahora Lo urgente A don Pedro Sube el gobierno